Mi nombre es Alfredo Zamudio, soy el director académico del área de finanzas del posgrado de la UPC. En el mercado bursátil participan los ofertantes y los demandantes, evidentemente, los que tienen en este caso los derechos, las acciones o estos instrumentos de deuda llamados bonos y los que demandan estas tantas acciones o bonos. Los vendedores son los que precisamente tienen los derechos, en el caso de los que cuentan con las acciones, son los que van a vender dichas acciones para que éstas sean compradas por los que demandan estas propiedades o estos valores mobiliarios de propiedad de la empresa. Pueden invertir inversionistas institucionales, pueden invertir los bancos, pueden invertir las personas, los denominados inversores retail. Es muy importante esta definición últimamente. Son los que, dicho sea de paso, le han dado un contexto, un impacto en su participación a esta bolsa de China, que es la que de alguna manera ha traído consecuencias nefastas, digamos, en el mundo financiero internacional.